Voy de compras, amorcito Me dijo así mi amor Pero ya era muy tarde Y no volví a mi amor Fui muy desesperado Porque vino el apagón Pero ella nunca vino Se me fue El apagón tiene la culpa De que se fuera mi amor Tal vez ella no me amaba Y tomó esa decisión El apagón y su cariño Que terrible oscuridad Solo sé que nunca vino Se me fue Y con sentimiento Para todo el Perú El auténtico Cuarteto continental Voy de compras, amorcito Me dijo así mi amor Pero ya era muy tarde Y no volví a mi amor Fui muy desesperado Porque vino el apagón Pero ella nunca vino Se me fue El apagón El apagón tiene la culpa De que se fuera mi amor Tal vez ella no me amaba Tal vez ella no me amaba Y tomó esa decisión El apagón y su cariño Que terrible oscuridad Solo sé que nunca vino Se me fue Música 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 Música